Elisa 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 Correle una íbora, correle Elisa Está por allá, está por allá Elisa Hazte para allá Ahí está Ahí está con el soldadito tirado ¿Qué sientes? ¿Estás muy a gusto? No tuviste clase, ahora le ponte a barrer aquí Correle Elisa Papá, están los soldados afuera Están los soldados afuera Los soldados, ven, correle Están los soldados afuera Abra Aquí, aquí están los soldados Madre, ven a correr Rápido, el paquetador me da dejo en la mañana